Por lo menos con cinco días de anticipación pide director de tránsito a candidatos, le soliciten el apoyo para sus campañas, ya que lo que se busca es mantener el saldo blanco con incidentes automovilísticos que se den en los cruceros y vialidades donde se realizan actos proselitistas. La situación es ahí como premisas que tenemos que analizar, primero la ley electoral nos establece a nosotros la obligación de darles todo el apoyo a cualquier partido político para precisamente hacer alguna marcha o hacer alguna búsqueda de votos dentro de lo que ellos tienen en la ley, pero dura en las vías públicas. Entonces en esa tesitura nosotros el único requisito que les pedimos es que cumplan con el reglamento en el sentido de solicitar la autorización cuando menos cinco días antes, para que con este tiempo el reglamento lo establece, sí, para que nosotros tengamos la oportunidad de establecer los horarios, que no se junten a un, por ejemplo, una caminata de un determinado partido con otro partido, no confluyan en la misma calle o en el mismo lugar a la misma hora. La idea es precisamente darles un mejor saldo. Tenemos la obligación de atender a todos los partidos por la misma manera y cuando ellos nos hacen una solicitud, nos dicen cuántos son sus integrantes que ellos esperan tener en esa marcha, por decirlo de esa forma, y nosotros ponemos a los agentes suficientes para darles eso. Entendemos que a veces cubren o utilizan la vía pública para hacer su caminata, eso está perfectamente permitido por la ley y lo único que nosotros haremos es lo que ahorita comete para proteger tanto a los pietones como a los conductores, ambos en el derecho, ahora viene también el derecho de los conductores a cruzar por las vías. Entendemos que es un poquito de molestia durante estos dos meses de campaña, pero también es una ley electoral que tenemos que obligar a ser de respetar. Gracias. 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 Gracias.